Mis amigos lo que pasó hoy, compañía de Juan Miguel Suero. Juan Miguel, en un momento fuera como de ritmo, al final, tú y Gerardo, fueron la voz cantante en la ofensiva de que tú vas a mí. ¿Cuál fue la clave para la victoria el día de hoy? Bueno, sabíamos que teníamos que ir más a la luz, los tiros de atrás, los tiros de atrás, ayer, eso nos perdedicó mucho la primera mitad de los tiros de afuera, porque comenzamos a jugar más en equipo, comenzamos a preguntar más balón, para continuar con otra más, por eso podemos sacarlo por ahí. Un donqueo que paró toda la fanaticabra que había en la arena del Cibón el día de hoy, eso fue también algo que motivó mucho al equipo de San México, ahí en adelante tomaron el ritmo y el control por absoluto del juego. Ahí para allá, esas jugadas sí son lo que motivan al equipo, motivan más, nos unen más y nos enfocamos más, sabemos lo que tenemos que hacer. Juan Miguel, de aquí en adelante 2-1 la serie, 2 partidos más y son campeones. ¿Ya tú crees que será el equipo de San México en lo que resta la opinión? No, no, estamos enfocados para ir a jugarse dos malos, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo tenemos que jugar, cómo tenemos que defender y eso es lo que vamos a hacer, en los últimos dos partidos para jugar a la victoria. Bueno, Juan Miguel, suerte y en adelante, muchas gracias. ¿Qué pasó hoy con...